Gracias por la sintonía aquí en tu programa Esquina Musical. Estamos aquí en el especial de Larry Hernández, es una programación 100% salvadoreña. Nosotros queremos contribuir con la música, queremos contribuir con todo lo que está haciendo Larry Hernández y Mr. Pelón. Así que tuvimos la oportunidad de estar en Los Camerinos con Larry Hernández y él nos habla de sus experiencias, cómo llegó con la música. Pero mejor véanlo ustedes, lo que él nos dice en esta entrevista. Veamos. Lo prometido deuda, gracias por seguir en sintonía de nuestro programa Esquina Musical. Y tengo aquí conmigo al artista, amigo de todos, a Larry Hernández, que nosotros lo seguimos. Muchas gracias. Mi nombre es Ricardo, Esquina Musical. Y queremos agradecerte de antemano también a Mr. Pelón. Estamos viendo que siempre está contigo. Y nosotros como salvadoreños nos sentimos muy orgullosos de que un salvadoreño esté trabajando con alguien, con un artista como de tu estilo. Para que hiciera el programa me gustaría que nos hablaras un poco de tu historia cuando eras niño. Cómo tú sentiste llegar hasta aquí. Bueno, creo, salud para todos. Yo creo que estoy bendecido primeramente de realizar el trabajo que siempre soñé de niño. Desde muy pequeño siempre miraba a mis tíos, a mis abuelitos, pues tocándonos. Ellos eran chirrines, se dice en Sinaloa. Entonces siempre que llegaban los domingos o que llegaban de tocar, pues siempre estaba el tololoche, el acordeón, la guitarra. Y yo de niño fui creciendo porque en las carnes asadas que se hacían los domingos, pues iba mi abuelito a trabajar o llegaba de trabajar. Entonces prácticamente así fui creciendo, rodeado de música. Y bueno, fue cuando iba a la secundaria, cuando hago mi primer grupo. Y bueno, ya en la preparatoria también seguí con el mismo grupo, después me vengo a Estados Unidos. Y bueno, ya entro tocando batería, que yo era, lo que tocaba en Sinaloa era batería con el grupo que formé en la escuela. Y bueno, después ya me hice solista en 1998. Sabemos que en tu familia también había muchos talentos, tu abuelito era músico, muchos primos. ¿Cómo fue en esa época Larry a escribir y a hacer esos primeros éxitos? Bueno, yo creo que es difícil, ¿no? Porque nunca te imaginas qué es lo que va a suceder cuando te pones a escribir. Empiezas a, pues a escribir y a hacer cosas que en su momento sientes que a la gente le va a gustar, ¿no? Fue difícil los inicios porque había discos que no sonaban. Y bueno, fue hasta el 2007 cuando hice varios corridos, varias canciones, Underground que empezó a sonar. Y bueno, ya hasta el 2008 que empecé a trabajar con la compañía Universal Fono Visa y hasta la fecha pues sigo con la misma compañía. Y sigo pues grabando y sigo soñando porque yo creo que siempre, cada día sueño con seguir haciendo música y trabajando. En tu carrera, ¿cuáles fueron los artistas que te inspiraron para tú optar por ese género Larry? Bueno, sin duda fue Chalino Sánchez, Don Ramón Ayala, Correlio Reina, la música norteña y la música de banda. Y los corridos porque obviamente en esos años del, entre el 85 y el 90, pues estaban pegando que Lalo Gallo Lizalde eran artistas sonados allá en Sinaloa. Y bueno, uno escuchando a los tíos, escuchando a veces al vecino que tenía esa música que estaba sonando en ese tiempo, pues donde quiero grabar yo también corridos y canciones. Pero en ese momento cuando nacen esos éxitos, cuando tú escribes, ¿en qué te inspiras? ¿En una mujer? ¿En el amor? ¿En la experiencia? Pues depende, depende, sí. Estoy escribiendo el desamor, pues me imagino que soy la persona que ha sufrido tanto, pero he sufrido menos que las veces que estoy enamorado. O sea, que estoy más enamorado que las veces que me han traicionado, ¿no? Y incluso he hecho canciones donde sí me han, pues partido el alma, ¿no? Y el corazón. Pero bueno, yo creo que para todo, para todo hay, el gusto se rompe en géneros. Y bueno, trato de hacer siempre canciones generales para que la gente que está enamorada, pues se enamore. A la gente que está, pues enojada con algún amor, pues bueno, que le dedique una de las canciones que son de las que canto. Los corridos, a veces, algunas personas, algunos incluso artistas, no están de acuerdo, pero tú, ¿cómo has hecho tus corridos que sea un éxito? Bueno, yo creo que tengo un corrido que obviamente que me ha marcado en mi carrera, que es el corrido El Baleado. En ese tiempo, pues jamás me imaginé que a la gente le iba a gustar. Hoy en día, pues ya han pasado varios años y lo seguimos trabajando, lo seguimos cantando en los lugares donde vamos. Entonces, pues vamos a seguir cantando corridos mientras la gente lo siga apoyando, ¿no? Y ese éxito, ¿quién fue? ¿Qué ha nacido? ¿Cómo nace esa? Es una canción de Marco Montana de Los Ángeles, un músico, entonces siempre cuando escuchaba el disco que él formó en aquel grupo que se llamaba Bien Esperado, pues me gustaba mucho esa canción, de las canciones que más repetía el disco, entonces fue hace dos años que decidí grabarla y apenas la sacamos este año. Y cuando tú vas de gira, ¿cuál es la diferencia que tú sientes presentarte en Culiacán a como presentarte en otras partes del mundo? Yo creo que es la misma, cuando la gente está emocionada por verte, cuando la gente te apoya, corea tus canciones. Yo creo que estando en cualquier plataforma, no importa que sea México, Estados Unidos, la gente te va a apoyar y cantar y gritar y hacer todo el despapaya que se hace en los eventos. En este momento, Larry, nosotros estamos en una lucha con todos los inmigrantes que queremos alcanzar la legalización. ¿Cómo tú ves los discursos de algunos candidatos que siempre están atacando a nuestra comunidad? Bueno, lo primero que voy a hacer yo este año, y lo digo abiertamente, ¿no? Que es votar, ¿no? Siempre me he registrado por una u otra cosa, pues no voy y voto, ¿no? Entonces yo creo que así como yo, que podemos votar mucho, que son, yo que soy hijo de padres mexicanos, ¿no? Que pues obviamente se vinieron también luchando, buscando un mejor futuro. Y ahora yo creo que voy a ayudar mucho por mis redes sociales a que la gente, a los hijos de esas personas que vinieron a buscar, pues ese sueño americano, ¿no? Que se levanten a votar, porque muchas veces nos quejamos nosotros, pero nosotros tenemos la misma culpa, ¿no? De que no alzamos nuestra voz votando cuando tenemos una oportunidad. Y cuando hay mucha gente que quisiera votar y no puede, entonces yo creo que es lo que voy a hacer este año, ¿no? Formar mi propia campaña para motivar a fanáticos que son hijos de personas que vinieron con mucho esfuerzo, que cruzaron obviamente el río Bravo, que cruzaron a tanta gente que vino de Nicaragua, de otros países, ¿no? Y que cruzaron tantos países para llegar a Estados Unidos. Y bueno, muchas veces ellos, los padres le dicen que voten, los hijos no hacen caso. Y creo que hoy estamos en un año donde vamos a tener que tomar cartas en el asunto y decirle a nuestros hijos que voten. Fíjate que nosotros no nos perdimos ninguna edición de tu programa La Rimanía. Y vimos ese derroche de gramur, tu buena vestimenta, ¿cómo tú te preocupes? No, no, a veces algo también. Yo creo que a mí no me importa si están las cámaras. Yo creo que ustedes han visto que en La Rimanía, que bendito sea Dios, ya son cuatro temporadas, que ahorita está saliendo todavía en México. Pero bueno, a mí me pueden ver en chore, me pueden ver cambiado, me pueden ver como quieran. Yo creo que para eso es el reality, para que te conozcan tal como es la persona, ¿no? En este caso, estamos a punto de grabar la quinta temporada y ustedes van a disfrutarla primeramente por Telemundo Internacional. Es muy importante porque tú has sido un bastión para la moda, para todos los jóvenes. No, para nada, no, no, para nada. Yo creo que de niño mi mamá me dice que siempre batallaba mucho porque no me gustaban los huaraches. Los huaraches son, todos conocen los huaraches, ¿no? Entonces, yo si el zapato se me abría de tanto ponérmelo, pues le ponía Ristol 5000, o iba con un tío a que le pusiera un clavo, una tachuela que decíamos nosotros. Entonces, yo creo que cuando lo traes de niño, pues no lo puedes evitar. Entonces, yo siempre digo a mis fanáticos, a veces me dicen, no, pues eso te costó tan caro. Yo creo que soy de los artistas que todavía me meto a las tiendas, que obviamente que todavía se pueden meter, que son abiertas para todo tipo de público. Y agarro camisas, creo que a la moda no importa el color, no importa si te queda bien o más. Yo creo que a la moda lo que se le acomoda y animarte a poner colores es la clave esa. Y no, oye, otra cosa, y no confiarse en que sea una prenda cara que te va a hacer más elegante. Eso es mentira. Pues hablemos también de Los Ángeles. Cuando tú vas a Los Ángeles, ¿de qué disfrutas más cuando vas a ir? Pues de la familia, porque es que cuando regreso a casa ya está mi casa. Y bueno, próximamente tengo un concierto el 23 de enero. Entonces, ojalá que este entrando el año, pues la gente nos acompañe allá en Los Ángeles en el Microsoft. Nosotros queremos agradecer ante ti a Mr. Peló, porque gracias a él estamos aquí. Hemos logrado conectarte con los centroamericanos, porque cuando tú dices en tus conciertos eres salvador Centroamérica. Fíjate que tengo, pues ha crecido la familia que sigue a Larga Hernández, ¿no? Hemos tenido una bonita amistad. De hecho, él trae tatuado mi logo. Entonces, son cosas de lo que hay una hermandad más de lo que ustedes miren en las redes. No, nos llevamos súper bien. Y bueno, próximamente estamos viendo la manera de poder colaborar con él. Y yo creo que soy de las personas que le voy a ayudar en un futuro para hacer un tema. Y ojalá que les guste a todos ustedes. ¿Qué es lo que viste? Si me puedes adelantar un poquito. Bueno, la canción se llama El Hotel. Ya tenemos más de siete meses queriéndola grabar. Pero ya le dije que no se me desespere. Si yo quiero ir entrando este año, vamos a trabajar. Y bueno, poner las cosas más serias. Porque a veces la agarramos nomás como jugando. Y yo creo que es un buen tema que ustedes tienen que escuchar. Y la última palabra van a tener ustedes, ¿no? La versión de urbano con él. Y bueno, voy a hacer la versión también de banda para mi gente. ¿Hay alguna posibilidad de una gira por Centroamérica? Claro, en un futuro. Siempre ha estado en mis planes. Primeramente Dios, en un futuro claro que se va a hacer. Me gustaría también, aprovechando aquí el espacio. Sabemos que tú teniendo muy buena relación con la diva de la banda, con Jenny Rivera. Que ya casi tres años. Ya son tres años. O sea, casi tres años. Si Jenny estuviera, ¿cómo estuviera ella en este momento? Guau, imagínate. Estuviera disfrutando del éxito que ella tenía, ¿no? Porque yo creo que esa mujer iba para hacer lo que es, ¿no? Para leyenda. Entonces, desgraciadamente, se nos adelantó en el camino. Y bueno, todas las fanáticos. Yo siempre las recuerdo en cada escenario que voy. Y bueno, siempre en los momentos difíciles, pues siempre me acuerdo de ella. Siempre yo creo que quien iba con Jenny también, Arturito Rivera, me dio muchísimos consejos. Luchó mucho porque yo entrara a la televisión. Porque prácticamente antes yo no tenía el alcance televisivo que tengo ahora. Entonces fue gracias a Artur Rivera, su publicista, que también era publicista mío en ese momento. Y creo que es muy especial recordarle y cantarle canciones. Entonces a todos los fanáticos creo que va a ver Jenny para rato y que se ha convertido en una leyenda. ¿Viene de parte tuya algún homenaje para Jenny Rivera? No, hasta el momento no. Hasta el momento no. Me encantan sus canciones y me encanta lo que ha hecho. Pero no, hasta el momento no. Ok, ahora me gustaría que hablemos un poco de lo que viene del futuro. ¿Qué está preparando la realidad? ¿Cuál es la próxima producción? Bueno, todavía no tengo claro que igual va a ser el ritmo que vamos a poner en nuestro más reciente material. Estamos preparándolo, platicando con compositores, platicando con las reglistas. Y en un futuro ya les diremos por las redes sociales qué es lo que va a ser siempre en este año. ¿Y Navidad? ¿Dónde vas a pasar Navidad, Larry? Bueno, tengo la cena en mi casa con mi familia y el día siguiente me voy a trabajar por allá por los Washington. ¿Por allá por qué lado voy a andar? Sabemos que no tenemos que estar en tu vida personal, pero sabemos que has estado casado por mucho tiempo. Y que como que costó mucho tiempo para que tu dieras ese anillo. Hablemos un poco de eso. Bueno, el anillo yo creo que eso lo di desde hace dos años a mi vieja, ¿no? Porque uno todavía no es mi esposa hasta que la haga. Yo creo que va a ser un año también decisivo para ya pues sentar cabeza. Y bueno, yo creo que el matrimonio no está en mis planes. Para decir, es prioridad para que mi matrimonio o mi cariño por mi esposa pues siga pasando los años, ¿no? Yo creo que no se necesita un papel para eso. Yo creo que lo voy a hacer porque obviamente me gustaría regalarle esa noche. Ese día a mí también me gustaría casarme. Entonces vamos a ver si este 2016 se sucede. ¿Sabemos desde ya que esta va a ser la boda del año? No, ¿cuál boda del año? Yo creo que siempre que subo una foto a las redes sociales, las fanáticas y las mujeres les comentan cosas muy bonitas, ¿no? Que es una relación que quisieran tener ellas en el futuro, las personas jóvenes, ¿no? Entonces siempre las que tienen una relación siempre se identifican también con los otros. Entonces creo que va a ser una boda muy bonita y creo que para Kenia más, para ella regalarle ese detalle que cualquier mujer le gustaría casarse. Tener obviamente nuestras hijas, me imagino yo jalando la cola, ser testiga de nuestra boda y creo que va a ser algo muy bonito. ¿Y has sentido que algunos de tus hijos puedan seguir tu camino a Lara y Juve? Claro, a los dos les gusta, pero yo creo que es menos vergonzoso Sebastián, mi hijo que tiene ya nueve años. Y ojalá que siga en ese camino para que en un futuro también nos regale música, no sé, le encanta, pues trae muchas ganas de cantar en el escenario. Lo ha demostrado en varias ocasiones conmigo, en Las Vegas, en Phoenix, en varias ciudades de Estados Unidos. Y ojalá que siga con ese sueño y no lo suelte, ¿no? Yo lo voy a apoyar siempre y ojalá que en un futuro tengamos a alguien de la familia que siga, pues, elaborando, como decimos nosotros, ¿no? Por Estados Unidos, bueno, y para que le... Si no me toca a mí, ¿qué le toca recorrer Centroamérica, no? Bueno, quiero hablarte en específico con los salvadoreños. Nosotros estamos pasando por un momento difícil de violencia en El Salvador. Tú sabes, las maras llegaron, se han desbordado. Me gustaría que a todos los seguidores salvadoreños que nosotros tenemos, que siguen tu carrera, que nos mandes un mensaje de paz para que podamos en Centroamérica tener un poco de paz y que pare esa violencia. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es alzar la voz, ¿no? Y siempre denunciar, aunque a veces es difícil, ¿no? Porque si denuncias te puede ir mal, ¿no? Porque por las amenazas, pero yo creo que es la única manera, ¿no? Y encomendarse a Dios y no meterse en problemas, porque si te puedes meter en problemas y ves dónde va a suceder todo esto. Entonces yo lo que le encargo a eso, ¿no? De que la paz la tengan en su corazón y se encomienden a Dios. ¿Algo adicional que Larry Hernández quiera decirle al mundo? No, muchísimas gracias por todo el apoyo y bueno, estamos en contacto y esperen muchas cosas de este 2016 y gracias por apoyar siempre mi familia y mi carrera. A continuación quiero presentarte todo lo que ha sucedido adentro en el escenario con Larry Hernández. Hemos podido ver un artista entregado a su público. Cómo el público aclama a este artista y cómo él se entrega, se baja del escenario. Larry va donde los fans y además de eso él firma autógrafos, se toma selfies con sus fanáticos. También le regala rosas, camisetas, gorras y muchos objetos promocionales autografiados con su firma. Hemos visto que la calidad humana, la entrega al público de Larry Hernández es increíble. Así que disfrutemos de todo lo que ha sucedido adentro aquí en el escenario. Hemos visto que la calidad humana, la entrega al público de Larry Hernández es increíble. Hemos visto que la calidad humana, la entrega al público de Larry Hernández es increíble. La entrega al público de Larry Hernández es increíble. ¡Vamos a ir viendo para el canal! No puedo estar sin volestar mirando para arriba porque viste un bajo y un bar. Por ser abajo me despreciaron y me soñaron. Más de un año de vacas gordas que siendo el perro encuentro sin lugar. Amor y el dinero no se lo podrán nunca sin riesgos. Sin jugar yo he perdido y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr. En la batalla me vuelvo. Dios Señor, dame tu mano si me quieres regresar. Y de arriba el Nueva York saliente. ¡Y agua a la verde y afuera! 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 ¡Cannotaria, un día de mi sueño! Tu carita soy suave también Eres así, tan natural Tu día de estar con tu panacea Es un pañazo, un tabucano Deja tu y no, de una bala de ser Deja tu y no, de una bala de ser Deja tu y no, de una bala de ser Deja tu y no, de una bala de ser Pero eres diferente De una altura Esta canción no está fácil Quien iba a pensar que anoche eras tú La misma persona que nací al amor A lo que se la hace más, no se ríe de verdad Pero así es, quien iba a pensar que anoche eras tú La misma persona que nací al amor A la vuelta de tres Uno, dos, tres Quien iba a pensar que anoche eras tú La misma persona que nací al amor Llenarás mi cuerpo para ritmo Pero así es, quien iba a pensar que anoche eras tú Quien iba a pensar que anoche eras tú Por eso, carita de ángel Mi ángel de amor Carita de ángel 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 Eres así De natural Tu vida de estar Como va a anunciar Para acompañar Mi ángel Es por que no Te ve el amanecer No te duermes con tranquilidad Pero eres diferente De una altura De una altura De una altura De una altura No en la menos Con cura y ataque Como tanques de guerra de antes Marcando más territorio Como gran creador de combate La división va sufriendo Mato, así de fuerte Como la gente animando en varias casas con mi santo No me entiendo a la clase, no te encanta me brota el sangre Aquí llevo la bandera, que es por mi vida desciendos los orde Tal vez cincuenta amarte, lindanes como el viento Toda la mayoría de los discos y misión que les confirmo Caimores contra sus enemigos, pa' todos es el aviso Su elevado para la venga, ¡vamos! ¡Aquí el bloqueado para la venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, la peoría a la pareja de fuera! ¡Y arriba suele con su chica! ¡Vale! ¡Y arriba todos los pocos de guerrero viejos! ¡Y al viento de los borrachos! Armas primarias fueron sus inicios Por la Morenos duró la vista Estarapadas mil arrastradas Lo respetaban por un piso y fuera Mujo el equipo, como el vestido, y el banderismo, se volvió a hacer un monstruo de barrio, en un principio, pero con angustia, así que un periódico. Mujo el equipo, como el fiado, en un municipio, se volvió a hacer un monstruo de barrio, en un TV, no, si el Fondo se volvió a hacer un monstruo de barrio, en un centro, pero con angustia, así que un periódico. Y debo que reclutas, vuelvo a caer a la luz de la luz Que te desayas a los destinos, tan tremendo y destino Tienes seguros a mi que te dije, porque su orden era posible Solamente el arco, vuelve al paz, el uno más uno, que no se sabía Que te vas un caso, que podan marchar, soy el macho y el pudo En pocas palabras, cero Se levantó en armas como un cartaz, impresionó el tipo en números citares Con el macho y listo para luchar, uno al ataque, todo es especial Que coerces, la razón será, y por el desierto, un chavo no lo harás Avanzando mal, vengo mucha destreza, y en ese tema No. 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 y la falla, la prepotencia, pues soledad, el sello violencia. Y el libertario, salgo al destino, mirad, permaneco y respiro, el desangelo que me individe, donde morren, a los fines, son el arco fuerte, y el mundo más lleno de los desafíos, en el mazucazo, en otras manchas, en el mazucrido, y en pocas palabras. Hace dos años que yo te mostro, que para mí, eres todo lo que he buscado. ¡Vamos! ¿Quieres casarte conmigo? ¡Vamos! ¡Oh, cute! Es lo único que me aprende con el medio para veras. Contéstame. Para que salgan yo, está chido. El vato se marició. Ahora, tú decides Dice que no, güey, ¿te apelaste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar Quiere llorar, quiere llorar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias. Te quiero agradecer... Espera que no te digas... Te quiero agradecer esto que hacen por ti. Te traes ahí, corazón, por mi familia. Lo único que le quiero decir, a Rayo, que me pasó, que los que tengan un amigo en la cárcel, los que tengan... Los que tengan un pariente en la cárcel, escríbanles. Mándenle una carta, mándenle 20 dólares. Ustedes no saben lo bonito que se siente cuando alguien le va a venir una carta duro, y que uno le dé la verdad, muchísimas gracias. Siempre están en las oraciones de mi madre, por ejemplo, de que Dios llegara, y que me haría hasta la segunda oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias por la sintonía aquí en tu programa Esquina Musical. Ha sido un placer estar con ustedes presentando esta música de Larry Hernández, su historia, entrevista, su vida. Y también él mencionó acerca de la diva de la banda de Jenny Rivera, que él en cada de sus conciertos la recuerda. Sabemos que casi estamos a tres años de la muerte trágica de Jenny Rivera, y también sus colegas siempre la recuerdan, pues es una estrella que siempre va a brillar. Así que nosotros vamos a despedir este programa, no sin antes agradecer a nuestros patrocinadores de este programa, como es Noche de Fiestas Music Entertainment. Si tú en Nueva York vas a tener una boda, unos 15 años, tienes que llamar a Noche de Fiestas al 516-967-3993. Y también a nuestros amigos de New Rentacar, si vas a viajar a El Salvador y no tienes cómo transportarte, puedes hacerlo a través de nuestros amigos de New Rentacar, vehículos asegurados que te escogen en el aeropuerto, vehículos limpios con no límite de millas. Así que ahí están en pantalla los números para que llames a nuestros amigos de New Rentacar.